El Evangelio del Día de Hoy Estimados hermanos y hermanos, el Evangelio del Día de Hoy nos da una lección importante en lo que es la caridad hacia los demás. Dice aquí en primer lugar que Jesús se encontró a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos. Era publicano, Mateo. Eso significa que él era judío, pero que recaudaba fondos o impuestos para los romanos. Por lo tanto, una persona despreciada, por no decir odiada, por sus compañeros judíos, precisamente porque recaudaba fondos o impuestos para Roma. Era una especie de traidor de su pueblo. Y lo más seguro es que también, además de recaudar impuestos para Roma, se quedaba con un porcentaje para sí mismo. Y ese fue el hombre que llamó a Jesús a ser uno de sus doce apóstoles. Con razón, se puede decir, los fariseos se maravillaron y preguntaron, ¿cómo es posible? Porque Mateo en su casa hizo una fiesta, invitó a Jesús, Jesús fue con sus discípulos. Entonces, los fariseos dicen, ¿cómo es posible esto? Es posible porque en el corazón del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, hay un lugar para todos. Y eso es una lección muy importante para nosotros. Obviamente, los fariseos despreciaban a los publicanos y también a Mateo. Obviamente, rechazaban a personas como Él. Y Jesús no. Creo que aquí tenemos una lección también para nosotros. ¿Por qué? Bueno, en otra parte del Evangelio, Jesús dice, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. En otras palabras, que nosotros sepamos examinar nuestra propia conciencia para ver si nosotros tenemos, entre comillas, derecho a condenar a otros. Que es el simbolismo de tirar piedras. Qué importante es, por lo tanto, aprender la lección que Jesús nos da hoy. De no despreciar a nadie. De no discriminar a nadie. Hoy en día se habla mucho de la discriminación. Pero la superación de la discriminación no viene por un programa social. Sino por la conversión de los corazones. Por la conversión de mi corazón. Para que en mi corazón quepa todo el mundo. Esta es la lección, yo creo, que Jesús nos quiere ofrecer hoy. Y es precisamente lo que dice el Evangelio al final. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Y esa es una cita de un profeta del Antiguo Testamento. Todo seas el profeta. Quiero misericordia y no sacrificios. O en otras palabras, si no somos misericordiosos, tampoco nos sirven las oraciones, las devociones, etc. Si no somos caritativos, misericordiosos, capaces de acoger a todo el mundo, especialmente a quienes consideremos pecadores. Recemos, pues, por los pecadores. Tengamos un lugar en nuestro corazón por estas personas. Especialmente si son personas cercanas a nosotros. No cerremos puertas, sino que abramos las puertas de nuestro corazón. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!